O sea, ¿esto qué es? ¿Qué? ¿Es una conciencia? O sea, te llaman por teléfono y aparece el maldito gringo atrasador acá. Mike, por favor, por favor, explícale a Joel que todo lo estás haciendo de buena gente. Es que él está paranoico con que lo vas a atrasar. Y no, solo me estás ayudando para la chamba, ¿verdad? No, no, es que este no va a putada sin hilo, ¿me entiendes? Lo único que sabe es atrasa, 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 atrasador. Atrasar, nada más. Cállate, no seas maleducado. Mike, por favor, dile que todo lo estás haciendo desinteresadamente. ¿Sí? Para ti, Joel tiene razón, lo quería atrasar. ¿Ya ves? ¿Sí? ¿Qué? ¿Ves? Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Buena gente, no. Buena gente, mis calzones. Espérate, pero yo estoy con Joel y tú no sabes. ¿Qué te pasa? Perdón, no sé qué me pasa, no sé qué me pasó. Chicos, en verdad, perdón. Los vi a ustedes tan felices justo cuando yo había perdido el amor de mi vida que... Yo siempre fui bueno, me porté bien con Macarena. Nunca la celé, siempre la respeté, nunca le fui infiel y... Y de pronto ella me dejó porque tenía dudas. Estaba confundida. Así que... Me harté de ser el niño bueno y... Y decidí malograr su relación. Pero, Joel, me di cuenta que atrasándote no iba a recuperar a Macarena. Eso solamente me iba a convertir en una mala persona. Algo que no soy. Así que he venido acá... A pedirte perdón. Y bueno, a pedirles perdón a los dos. Y a darles esto. ¿Qué es, hermano? ¿Qué es esto? Una pitajaya. Una pitajaya de la paz. Yo sé que es estúpido, pero es importante para mí, por favor, que la acepten. Por favor. Perdón. Bueno, hermano. Al menos... Al menos la metió. ¿Ves? Pues te dije, ¿ves? Este tipo no va apuntada sin irlo, ¿ves? Lo único que sabe es atrasar, atrasar, atrasar... ¿Vas a ver? Perdón, una vez más, pero yo presioné a Ronald Cruz para el tema de los 80 menús, así que... La señora Moraima ya compró todos los ingredientes. Sí, no, no te preocupes. Yo me voy a hacer cargo de eso. Perdón, chicos. Perdón, hermano. ¿Ya? Y la ropita que me compraste. Se me cae la cara de vergüenza. Llévate tu bolsita, mejor. Sí. Vale, vale. Ah, sí. ¿Me las llevo? ¿Todas? Sí, sí, sí. Perdón, chicos. No, no volverá a pasar. No, que no lo quieras admitir. Eres atrasador. Disfruten la pitahaya, hermano, por favor. La mejor calidad. ¿Qué? ¿Qué? Qué lindo. ¿Qué? Es que ya no hay hombres así. Están conectados con su lado emocional, tan sinceros. Pobrecito. Por Dios. No tienes que ir rápido, Pacho. Lo siento, señora. Es que estoy acostumbrado. Soy chosuera escolta. Pero no se preocupe. Bajaré la velocidad. Niñita, niñita. Toma un sol. Gracias, señor. Pero ya sabes que está prohibido limpiar lunas en los semáforos. Pobre criatura. Debería estar estudiando en su colegio. Paquita, Paquita Yunque. La niña que me se fue con un millón. Oye, Paquita, espera. Tengo que pedirte perdón, Paquita. Con error. Paquita. Paquita, ¿dónde estás? Paquita. Espera, no corras, Paquita. Tengo que explicarte, niñita. No corras así. ¿Qué pasa acá? No, no, no. Es un malentendido. Yo tengo que darle una explicación a esta niña. A mí no me va a explicar ni... ¿Qué pasa? ¿Para qué le persigues? No, es un malentendido. ¿No le digo? Mira, váyase con sus cuentos por otro lado, ¿ah? Pero al menos escúcheme. Mire, vieja de... Está bien... Usted si va a perseguir a una niña, ¿qué le pasa? ¿Seguro trafica? No, p***. ¿Seguro trafica? Por eso persigues a la niña. Estás bien... Vamos, hijita. ¡He dicho! Señora Francesca, no había lugar donde estacionar el carro. Intenté seguirla, pero usted se me perdió. Lo siento. Señora Francesca, ¿está usted válida? Esa mujercita me insultó. ¿Qué mujercita? Es horrible, Ravalera. Me dijo un montón de lisuras. No me dejó decir nada y se llevó a la niña. Señora, si me lo permite, usted no debió seguir a la niña. Tenía que hacerlo, tenía que explicarle. Pero esa horrible callejónera se la llevó. Bueno, comprendo. En estos casos, debemos seguir los consejos de manita. Si me vas a decir que apechúes, te despido. No, no, señor. No he hecho nada. Disculpe. Por aquí, por favor. Vamos. ¿No desea que la cargue? No. No, gracias. Vamos, señora. Por aquí, por favor. No, no puedo olvidar este horrible momento. ¡Ay, ay, ay! ¿Ya está? Era lo que tú me decías. Ah, que vea, pe. La leyenda nunca se equivoca. No, que está con él. La leyenda es la leyenda. Más bien, leyenda, ya que estamos aquí, ¿no? En este momento, cómo me gustaría dar una vueltita con mi Teresita. Oye, pero no tengo movilidad. Ah, sí, mira tú. Ah, qué bonito, ¿no? ¿Agué? ¿Qué me quieres decir su nombre, Gasparino? Ah, ¿pues estamos hablando o no? ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? Oye, ¿tú crees que yo nací ayer, no? Ah, pésaro. A que, a... A ver, a ver, niega que... Niega que quieres que te pese mi bómbula. Ah. Ah, ¿te vas a hacer resentidora? Olvídalo ya. Vamos a dejar las cositas ahí nomás. ¿Qué es eso? Ah, o sea, no quieres que te pese el carro. ¿Seguro? Para una vueltita, pe. Una vueltita rapidito nomás. No, no, never in the life. Después de lo que me hicieron en el carro del May, ¿ah? Jurado. Es que ese día fuimos piñas, ¿no? Sí, piñas, ¿no? No, de ninguna manera. No te voy a prestar ningún carro. ¿Y cómo vas con esas tareas? Bien. Ya, voy a servirte tu cuáquer para dejarte donde doña Mabelita. Mientras yo me voy a trabajar, ¿está bien? Sí. Y cuéntame, ¿esa señora ya te ha perseguido antes? Sí. ¿Y te ha perseguido para decirte algo, para ofrecerte algo, para llevarte? No, pero me llamó pequeña delincuente. ¿Qué cosa? Esa vieja loca. ¿Por qué la insultaste? Perdón, Clarita, es que no debe de tratarte así. Tú eres una niña. Y yo tampoco debí insultarla delante de una niña. Perdón, por favor, no copies estos modales, ¿ya? Ya. Ya. ¿Y no se habrá confundido? Tal vez se confundió con otra persona. No sé, le ofrecí mis caramelos y ya me empezó a corretear. Clarita. Venga. Ya te he dicho que no vas a volver a vender caramelos nunca más. Me gusta tener mi platita. Pero yo te puedo dar todo lo que tú necesites, además, y agarro otra chamba mejor. Está bien. ¿Sí? ¿Me lo prometes? Te quiero mucho, hijita. Yo también te quiero mucho. Ajá. Ella sabe bailar sola. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. No sé por qué hago esta vaina, pero está bien. Te voy a prestar mi gombole. ¿El pollito? Sí, sí, pero no me hagas desaire. Mira, que así nomás no lo presto. No, no, ningún desaire. Al contrario, me alegra. Ah, ya, ya. La chava, pero lo presto. Voy a llamar ahorita a mi Teresita para decirle que voy a pasar por ella, ¿ya? Tampoco te me emociones, ¿eh? Solo te estoy prestando el carro. No te estoy dejando salir temprano. Tranquilo, ya entendí, ya. Pero no te preocupes, sobrinito. Muchísimas gracias. Ahora sí te alegras, ¿no? Ahí está lindo, mira. Ahí está lindo. ¡Lo dejo! ¡Vamos a bailar con... ¡Suscríbete al canal!